Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por quién me das tu amor sin medir? Quiero vivir la vida entera junto a ti ¿Por qué me das tu amor sin medir? Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Un aplauso más grande para Víctor y Pati Más fuerte el aplauso para tus novios ¡Gracias!